Buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que nos vean. Muchas gracias por la invitación y es muy especial estar acá en la Biblioteca Orton. Justo estoy en la biblioteca y para todas las personas que han pasado por Katia, pues recordarán muy gratamente la biblioteca. Y gracias por organizar estos espacios. Y mi objetivo hoy, brevemente, tenemos 20 minutos más o menos para compartir y sobre todo hacer un llamado, una reflexión, tanto hacia mí misma y hacia mi familia como a todos los que puedan escucharnos. Estamos ya en una época, un preámbulo a la época navideña y justo acá en Costa Rica, nosotros estamos en Turrialba, Costa Rica, ya están las casas decoradas y este tema de la Navidad tiene una relevancia muy importante. ¿Y cómo se nos ocurre hablar de gestión integral de residuos sólidos? Primero vamos a saber qué es eso, pero relacionándolo con Navidad y el tema de conciencia y compromiso. Y acá mi hija me puso esta frase, celebremos con amor y responsabilidad y creo que es lo más importante que podemos aplicar en esta época. Como Fabi lo dijo, yo coordino la parte de gestión ambiental acá en Katy y la gestión de residuos es un tema que me apasiona. Y resulta que vamos realmente vinculándolo todo al tema de la sostenibilidad. Hemos escuchado esa palabra sostenible hasta el cansancio, hasta el agotamiento, en todo lado, todo sostenible. Y ahora tenemos ya el término regenerativo, ya ni siquiera sostenibilidad. Pero es súper importante ponerlo en el contexto y traerlo hacia nosotros. Veamos qué significa eso, qué significa esa palabra en mi vida. Porque la escuchamos, la hablamos, la usamos, pero realmente no la interiorizamos y no tenemos conciencia de eso. Vean acá el tema sostenibilidad. Bueno, sabemos que la sostenibilidad tiene tres pilares. Uno ecológico o ambiental, el económico y el social. Entonces, Navidad con enfoque sostenibilidad. ¿Qué pasa acá? Nosotros tenemos, perdón, tenemos una situación, por ejemplo, una cena que tengamos nosotros en nuestra casa. Ah, pero queremos hacerla con un enfoque de sostenibilidad. Queremos que nuestros invitados queden muy satisfechos por esa responsabilidad ambiental que tenemos en nuestra familia. Y todo muy perfecto. Tomamos detalles de vajillas, de ingredientes, de decoración con elementos naturales. Pero se nos sale de nuestro presupuesto. Es mucho más costoso de lo que podemos pagar. Y utilizamos la tarjeta de crédito. Pero además, socialmente, no tomamos en cuenta personas, por ejemplo, de nuestra familia como niños y niñas que tienen deseos de jugar, de brincar. Y estamos limitándolo durante el proceso de la cena. ¿Y qué pasa? Muy bien ambientalmente, pero económicamente no. Porque en enero vamos a estar pagando cuotas extras de nuestra tarjeta de crédito. Y socialmente, pues todas las personas invitadas no quedaron satisfechas, no estuvieron felices. Esto es el enfoque de sostenibilidad. Y lo podemos aplicar a cualquier ámbito de nuestra vida. Cualquier decisión que tomemos, podemos reflexionar, tomar conciencia y comprometernos. ¿Cómo queremos nosotros que esta Navidad sea en nuestra familia, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones? Y ahí viene otro tema. Veanlo que aquí lo podemos aplicar. El tema sostenibilidad lo podemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida. Y en esta Navidad especialmente. Y hay una pregunta que quiero dejarles es, ¿cómo queremos nosotros vivir esta Navidad? Imagínense que nosotros tenemos el poder de diseñar esa Navidad. Y no simplemente hacerlo en automático, sin pensar, sin razonar. Por eso usé la palabra conciencia en el título de la presentación. Porque es verdaderamente importante tener esa conciencia. Y hay otro componente, que es la gestión de residuos sólidos, gestión integral. Y esto es un tema que está cambiando mucho. Tenemos una niñez y una juventud muy conscientes de los problemas ambientales. Realmente nos están demandando un cambio. A los adultos. Yo facilito talleres de diferentes edades. Y los comentarios que uno escucha de niños y niñas y los adolescentes con mucho enojo. Porque los adultos no estamos tomando responsabilidad. Y entonces es como, sí, todos sabemos lo que está pasando. Pero nadie está haciendo algo al respecto. Bueno, en el caso de Costa Rica, nada más les quería mencionar. Hay una ley que se aprobó en el año 2010. Imagínense, ya tiene bastantes años, 15 años casi. Esta ley de gestión integral de residuos sólidos nos trae un concepto que nos cambia la forma de ver las cosas. Primero, que yo soy responsable de los residuos que genero. Soy responsable 100%. No es la municipalidad. No es las empresas que recolectan los residuos. Soy yo responsable de mis residuos. Y que tiene un enfoque de uso eficiente de los recursos. Volvemos al tema sostenibilidad. Este uso eficiente de los recursos. Entonces, ¿qué significa celebrar la Navidad de una manera sostenible? ¿Cómo podemos verdaderamente nosotros tomar conciencia y comprometernos? Vamos a ver algunos consejos, pero es más allá de simplemente, ay, ¿esto se recicla o no se recicla? En los talleres que yo brindo, esa es una pregunta muy frecuente. ¿Esto sí se puede reciclar, esto no se puede reciclar? No es tanto eso. Y lo vamos a ver con este gráfico que les comparto acá. La gestión integral, ¿qué es? Vean, la palabra integral también es algo que hemos usado mucho, pero no interiorizamos realmente y no lo llevamos a la acción, que es lo que más necesitamos en estos temas. El enfoque de gestión integral de residuos sólidos tiene esta jerarquía, este triángulo, esta pirámide invertida, que nos dice que nosotros, lo más importante, vea que la parte más grande, más gruesa arriba, es evitar. O sea, evitar generar esos residuos. ¿Y cómo lo evitamos? Bueno, informándonos, decidiendo a tiempo, planificando bien qué queremos comprar, cómo lo queremos comprar, para qué lo vamos a usar. ¿Es verdaderamente una necesidad o es simplemente un deseo? ¿Me estoy dejando llevar por alguna emoción que estoy queriendo gestionar a través de comprar materiales, cosas, o una emoción que quiero congraciarme con alguien a través de un obsequio que incluso no puedo ni costear? Volvemos al tema sostenibilidad. Y después viene la escalera de reducir. Reducir la cantidad de residuos que nosotros generamos. Reducir ese tipo de residuos que son más difíciles de tratar. Bajamos a la siguiente, que es reutilizar. Bueno, de lo que ya tenemos, de lo que ya hemos adquirido, ¿qué puedo reutilizar? ¿Qué puedo reparar? ¿Qué puedo regalar también? De modo que podamos alargar la vida útil de esos materiales que hemos adquirido. Y viene la siguiente, que es valorizar, que es lo que conocemos comúnmente como reciclar. En realidad, nosotros como individuos, lo que hacemos es recuperar esos materiales para enviarlos a la industria para que ellos le den otro valor. Eso es valorizar. Ese es el proceso de reciclaje que ya sí tenemos muy posicionados en nuestra conciencia, pero que nos cuesta mucho hacerlo. Realmente tomar la acción de separar los residuos en la fuente, ahí en nuestro hogar, en nuestra oficina, en nuestra empresa, para poderlos clasificar y de modo que podamos enviarlo a la industria para que la industria lo valorice. Eso es un componente en donde hemos enfocado mucha educación, pero si ustedes ven, los tres de arriba tienen más importancia y más impacto porque es donde realmente podemos evitar generar un problema. Ya después sigue el tratamiento, que estos ya los residuos que hemos dispuesto, cómo tratarlos para finalmente disponer. Disponer ya, estamos hablando de un relleno sanitario, de un vertedero y ya ahí no tiene ninguna posibilidad de valorizar. Ya esta pirámide invertida nos da mucha claridad en dónde está la responsabilidad. Si ustedes ven, en estas primeras cuatro escalones está la responsabilidad mía como individuo, no de la municipalidad o de las empresas, sino mía. Yo tengo absoluto poder y control de decidir en estos niveles. Posteriormente, ya sí se lo trasladamos a alguien más, pero es muy común quejarnos de es que la municipalidad no hace la recolección adecuada o no brinda el tratamiento adecuado, pero en realidad yo tengo el poder de generar menos residuos, de generar menos residuos, más contaminantes. Tengo el poder de reutilizar lo que ya he adquirido y tengo también la responsabilidad de separar y clasificar mis residuos para poder que la industria los valorice. Esa es la gestión integral de residuos. Si ustedes ven y algo que quiero dejarles sembrado esa semilla es mi responsabilidad y yo tengo el poder de hacer la diferencia. No puedo quejarme o culpar a alguien más cuando yo tengo el poder. Y justo en esta época navideña es cuando se incrementa la generación de los residuos sólidos. ¿Qué hacemos nosotros en Navidad? Bueno, ¿qué hace usted en Navidad? Le pregunto yo. ¿Cuáles son sus actividades favoritas? ¿Qué ya tienes ya planificado? Porque si tenemos opción de planificar vamos a tener más control y vamos a evitar gastos innecesarios, despilfarro, problemas familiares porque no nos ponemos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Y todas estas actividades realmente si queremos que sean sostenibles queremos que sean socialmente aceptadas por todas las personas que queremos que se sientan felices que se sientan amadas económicamente no quebrarnos en Navidad para después enfrentar lo que llamamos aquí en Costa Rica la cuesta de enero donde todo el mundo está deprimido porque tarjetas de crédito al tope nos excedimos en todo hasta en consumo de licor en viajes que no teníamos previsto pero que de último momento decidimos tomarlos y nos genera un déficit en nuestra economía regalos que sobraron regalos que se dieron y que realmente no era necesario o que lo hicimos con una intención equivocada. Todo esto que hacemos en Navidad la pregunta clave es ¿por qué lo hacemos? ¿Queremos hacerlo? ¿O es que simplemente nos dejamos llevar y lo hacemos? ni siquiera nos cuestionamos ¿qué es importante para mi familia? ¿qué es importante para mí? ¿qué es importante para mi organización y mi empresa? Eso es lo que deberíamos de hacer en Navidad ¿y qué pasa cuando tenemos esa conciencia? Que todo lo demás vamos generando menos residuos vamos contaminando menos vamos siendo más sostenibles económicamente ambientalmente y socialmente. Ahora el impacto ambiental de las celebraciones navideñas bueno, lo vemos al menos acá en Costa Rica lo vemos en las calles con la cantidad de residuos tirados cuando pasan los camiones recolectores vemos la cantidad de materiales hay entre un 10 y un 30% se incrementa la generación de estos residuos en estas fechas pero más que todo plástico y papel cartón todos los empaques de regalo pero también incrementa muchísimo el desperdicio de alimentos increíble pero es real y no solo consumimos más energía generamos más emisiones porque viajamos más se utilizan más los vehículos y comemos más pero también desperdiciamos más comida entonces es realmente un impacto fuerte y vamos como desdibujando realmente esa alegría tiene consecuencias si no tomamos una conciencia real ¿por qué la Navidad es la época favorita para la mayoría? bueno ¿por qué es la época favorita para la mayoría? ¿qué es lo que sucede? ¿qué genera esa época de Navidad? bueno pensamos siempre en la unión familiar en la tradición en la alegría que nos genera reunirnos estamos de vacaciones pero entonces la invitación es de reflexionar ¿cómo podemos nosotros mantener esos valores? o sea si venimos de un valor de unión de amor de alegría de festividad ¿por qué entonces provocamos tanto desperdicio y por qué generamos tantos residuos de una manera totalmente inconsciente desconectada y después o gastamos de más y en enero estamos lamentándonos ¿verdad? y no solamente ver la en muchas ciudades la suciedad que se genera por todos los residuos que estamos generando en esa época ¿cómo la podemos hacer realmente una época de celebración coherente con los valores que celebramos durante esta época ahora ¿cómo podemos hacerla un poquito más sostenible? acá les menciono el tema ambiental que es la parte que yo manejo pero no podemos separar lo ambiental de lo social de lo económico porque somos seres integrales entonces pero sucede que normalmente cuando tomamos poco de conciencia sobre temas ambientales beneficiamos la parte social y la parte económica también entonces el tema de decoraciones acá les puse una imagen de las tendencias ¿qué hace usted? ¿sigue la tendencia o le hace caso a su conciencia? podemos reutilizar claro usted me va a decir no Felicia no voy a reutilizar porque es que la tendencia es el rosa y yo decoré con verde el año pasado bueno ¿qué es lo que a usted le gusta? tiene que seguir la tendencia puede reutilizar materiales puede usar materiales más amigables con el ambiente reutilizar materiales como el cartón decoraciones hechas a mano e incluso eso genera espacios para compartir en familia que generan alegría y que generan conexión que es lo que más necesitamos y lo que más necesitan nuestros niños niñas y adolescentes porque pasamos muy fuera del hogar muy desconectados y esta época debería de ser un proceso lindo construido consciente de sentarnos a hacer manualidades de poder decorar juntos pero que sea viable para todos si ponemos decoraciones que no son compatibles con niños y tenemos niños en casa pues vamos a pasar varias semanas amenazando a nuestros niños que no me puede tocar ahí que no puede quebrar que si se porta mal el niño o santa no le van a traer algo porque también llegamos a esos extremos ¿verdad? pero tomando conciencia podemos decorar de una manera linda nuestros hogares nuestros sitios de trabajo sin desperdiciar y evitando generar más residuos la cena muchas familias acostumbran cena en las empresas las fiestas de empresa bueno comprar conscientemente para evitar ese desperdicio que es lo que realmente necesitamos las cantidades que necesitamos y aquí viene todo el tema de planificación una vez que generamos los residuos nos separemos lo orgánico se puede compostar se puede donar se puede utilizar en otros en otros en otros fines como alimentación de animales hay materiales que se pueden recuperar para enviar valorizar reciclaje sí o no cómo lo hacemos como en el momento de aquella euforia nos acordamos que tenemos que separar y que no todo va en la misma bolsa para un solo recipiente y evitar el plástico de un solo uso y aquí es un reto porque no queremos lavar platos ¿verdad? entonces utilizamos vajilla desechable pero recordemos que hay vajilla biodegradable que también podemos usar y es una cuestión de conciencia también ahora los regalos gran parte de nuestro presupuesto y gran parte como les mencioné anteriormente de los residuos que se generan vienen de los regalos ¿qué podemos tomar conciencia? bueno regalos hechos a mano que sean realmente valiosos o regalar experiencias ¿verdad? en lugar de objetos materiales el tema de los niños cuando regalamos juguetes queremos ojalá no sean juguetes sin batería que no tengan lucecitas que no los sobre estimule y que más bien sean regalos en madera con colores con formas que ellos puedan ser creativos y que sea más bien un red algo tan sencillo imagínense la cantidad de baterías que evitamos generar y que sean juguetes duraderos que no sean ¿verdad? 15 días ya están dañados y van a la basura y lo algo muy importante es apoyar negocios locales sostenibles emprendedores personas que se dedican en esta época a generar ideas muy creativas que podemos adquirir tal vez no estemos con la tendencia del mercado pero sí con una conciencia mayor y con un propósito de generar menos impacto ambiental y socialmente ser mucho más responsables también ahora es un compromiso personal en el título mencioné la palabra conciencia y compromiso cuando uno toma conciencia de algo o sea yo puedo ser responsable en navidad yo puedo diseñar esa navidad que yo quiero vivir junto con mi familia con mis seres queridos con mis compañeros de trabajo cuando uno genera esa conciencia uno toma responsabilidad es mi responsabilidad es mi responsabilidad no excederme en los gastos para enero no tener una depresión porque no tengo con qué pagar vean que eso no es sostenible o un evento en donde consumí más alcohol de la cuenta y avergoncé a mis hijos eso socialmente no es sostenible y vean que todo se integra porque son decisiones que tomamos y son decisiones que definitivamente afectan de manera integral a todos a nuestra familia y a todos son acciones individuales y familiares pero que tienen un impacto también comunitario verdad no estamos solos todos somos parte de este de este universo tan hermoso y podemos apoyar ok ya lo pasó navidad que hacemos después de navidad empezamos por ejemplo con el árbol de navidad ya hay que quitarlo bueno cada vez hay más campañas de recolección para poderlo reutilizar reciclar entonces también tener esa atención y decir bueno que puedo hacer que puedo hacer con esto separar clasificar entregarlo de manera que puedan enviar al reciclaje eso es importante y podemos hacerlo si tenemos realmente el interés ese es el mensaje que yo les quiero dejar sembrado hoy esa conciencia y ese compromiso y una navidad sostenible es un regalo un regalo para el planeta verdad y el planeta no es algo allá aparte que eso es algo que siempre menciono en mis capacitaciones el ambiente no es algo allá separado de mí soy parte del ambiente yo soy y todos estamos en esto juntos que necesitamos apoyarnos y poder generar una navidad 2024 más sostenible y más alegre y más llena de paz y realmente lo podemos lograr tomando esa conciencia y asumiendo el compromiso hay otro tema que voy a aprovechar los minutos que quedan que es las compras conscientes entonces este tema que implica ser consciente bueno que materiales voy a comprar a quien le voy a comprar es una empresa socialmente responsable mentalmente amigable tengo un presupuesto al cual me quiero ajustar eso son compras conscientes y en esta época que entramos como una euforia colectiva es muy importante poner los pies sobre la tierra y decir esto si lo puedo comprar esto no lo puedo comprar o no lo quiero o no lo debo comprar y asumir este compromiso para realmente celebrar la navidad con alegría y no con angustia socialmente tenemos mucha presión por consumir por cumplir expectativas eso es fuerte es muy muy fuerte y hay algo que les quería mencionar que es sumamente relevante y realmente lo he vivido de muchas formas y es la angustia real que los niños y niñas y adolescentes tienen por el tema ambiental les genera una angustia muy fuerte una tristeza una desolación muy fuerte y cada día de hecho escuchaba hoy un programa de radio donde estudio sobre las causas porque la tasa de suicidio ha incrementado muchísimo en esta población y es verdadero esa angustia y esa tristeza que ellos sienten entonces nosotros como adultos también podemos tomar responsabilidad decir bueno cómo voy a propiciar una navidad sostenible para mi familia y ya sabemos que sostenible no es sólo el ambiente y no es sólo el enfoque verde eso es importante tomar esa responsabilidad y preguntarnos cómo puedo apoyar a mis hijos a mis hijas para que tengan una navidad llena de alegría eso es algo que les quería compartir también y cada día surgen más grupos de apoyo etcétera que podemos también pedir ayuda y tomar esa conciencia y ese compromiso eso para mí es como clave y eso es lo que les quería compartir hoy Fabi no sé si hay alguna otra pregunta tenemos acá un comentario en Facebook dice un tema de gran importancia que genera conciencia y ayudarnos mutuamente a cuidar nuestro planeta por acá en el chat me parece tenemos una consulta dice sobre los fuegos artificiales y los productos de pólvora sé Felicia si tal vez nos puedes regalar un comentario al respecto claro que sí muchísimas gracias se me escapó ese detalle vieran que tenemos todo el tema cultural de tradiciones y esto pero también la sociedad tiene que ir evolucionando y yo felizmente cuando escucho que tenemos ya leyes acuerdos que los gobiernos locales van tomando acá en Costa Rica ya se ha ido tomando a nivel municipal acuerdos para prohibir este tipo de juegos artificiales pólvora primero por el ruido verdad que provoca que eso afecta muchísimo a nuestras mascotas pero no solo a las mascotas sino a personas que tienen condiciones de sensibilidad autismo condiciones en que son se ven mucho más afectadas por el ruido entonces imagínese cuando hablamos de una navidad sostenible no solo hablamos de cuidar el ambiente sino socialmente qué actividades voy a realizar yo en mi casa para que no afecten a mis vecinos a mi barrio a mi comunidad pero sobre todo a estas personas sensibles que necesitan ese respeto y esa consideración y esto es vital tanto así como nos preocupamos por si alguna persona que invitamos a nuestra casa tiene alguna alergia alguna condición con la alimentación pues tenemos que tener mucha conciencia con el sonido y el ruido las luces por ejemplo en mi caso tengo una hija con una condición de epilepsia y esas personas las luces les afectan mucho y en navidad tenemos ese exceso de luces algunos lugares utilizan excesiva luminosidad y eso afecta la condición de esas personas entonces vean y agradezco muchísimo esta consulta porque vean qué impacto tienen las decisiones que tomamos el volumen que usamos en nuestras fiestas de la música y esto afecta a vecinos afecta a adultos mayores afecta a niños pequeños a niños con condiciones de sensibilidad a personas adultas con condiciones que nos afecta el ruido imagínese ahora juegos artificiales ¿verdad? mascotas esto es es realmente muy importante porque puede ser y he escuchado mucho esta frase es que es tan bonito es que se ve tan bonito sí pero tiene un impacto y tenemos que tomar conciencia de ese impacto y de verdad que cada día tenemos que aprender más y educarnos mucho más para actuar realmente coherente porque yo quiero alegría y gozo y felicidad en mi familia en la época navideña pero tenemos que construirlo tenemos que crearlo no llega automáticamente o no llega porque el árbol está full lleno de regalos por debajo ¿verdad? no o porque las luces son más grandes y el árbol es más grande este año ese gozo esa alegría esa paz esa armonía tenemos que construirla y con y con todo el entorno ¿verdad? entonces ahí entra toda la parte ambiental y y yo creo que cada vez más va a haber más legislación sobre estos temas de de prohibición de limitación pero la educación es la base para que la gente tome conciencia eso sería mi aporte Fabio muchísimas gracias a Sonia por la consulta de verdad y es muy importante que tomemos conciencia de eso ahora hay muchas opciones tecnológicas para crear esos esos espectáculos visuales ¿verdad? que no necesitamos explotar pólvora entonces también podemos ir adoptando teniendo siempre conciencia de que hay personas sensibles al exceso de luz también ¿verdad? entonces imagínense cómo tenemos que educarnos y aprender también muchísimas gracias muchas gracias Felicia y muchas gracias a todos y todas por acompañarnos nos vemos gracias